cómo ocultar los me gustas y las reacciones de tu cuenta de facebook de las publicaciones que hagas cómo ocultar los me gustas y las reacciones pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube comentarnos dejar tu like este vídeo también lo puedes compartir en sus redes sociales para ocultar los me gustas y las reacciones de nuestra cuenta para ello vamos a entrar a nuestra cuenta de facebook haces clic en tu cuenta de facebook estando acá vamos a hacer clic en las tres rayitas en la parte derecha de la pantalla haces clic una vez que hemos hecho clic vamos a ir a la parte de abajo a cuando dice configuraciones y privacidad vamos a darle clic estando acá seleccionamos configuración a hacemos clic una vez estando acá vamos a deslizarnos hacia la parte de abajo deslizamos hacia arriba como ustedes verán cuando dice configuraciones de la sección de noticias tenemos lo que sería preferencias de reacciones para ello vamos a darle clic acá en esta ocasión vamos a lo que sería ocultar el número de reacciones de nuestras publicaciones que hagamos en nuestra cuenta de facebook en tus publicaciones cuando dice en tus publicaciones vamos a darle clic al interruptor que tenemos acá y así estaríamos ocultando los me gustas y las reacciones de nuestra cuenta de facebook así de fácil puedes activar esto para ello solamente ingresamos a nuestra cuenta de facebook ingresamos a nuestra cuenta de facebook estando acá seleccionamos las tres rayitas una vez acá vamos a darle clic donde dice configuraciones y privacidad para ello seleccionamos configuración estando acá vamos a deslizarnos hacia la parte de abajo y en la parte de acá donde dice preferencia de reacciones vamos a darle clic controla si quieres que se muestre los números totales de reacciones en las publicaciones de facebook entonces para ello vamos a darle clic donde dice preferencia de reacciones si no está activado solamente activamos acá donde dice en tus publicaciones los demás no se verán el número de reacciones en las publicaciones que compartas en tu perfil aunque se seguirá mostrando en tus publicaciones de otras ubicaciones como los grupos u otro tipo de contenido si deseas ocultar lo que sería en publicaciones de otras personas también tenemos para activar esto lo activamos los dos o si no lo dejamos con lo que sería en nuestras publicaciones así de fácil podemos ocultar lo que sería los me gustas y las reacciones de nuestra cuenta de facebook esperando amigos que este vídeo les haya sido de mucha importancia no olviden suscribirse